Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, considero que no teníamos controlado en el primer tiempo, lo estimulante tuvimos ahí un error que cualquiera comete, pero bueno, nunca dejamos de luchar, eso es lo rescatable de este grupo, la verdad que siempre lo he dicho, es una gran familia que siempre va para adelante y el premio a ellos es el resultado que tuvimos hoy, que nos da tantas posibilidades de poder clasificar a la siguiente ronda, que es de los objetivos primordiales que nos trazamos desde el inicio de la temporada. ¿Qué se cambió al medio tiempo? ¿Qué se pudo hablar en el entretiempo para lograr el resultado de la remontada? Bueno, que tuviéramos paciencia, nunca cambiar nuestra metodología de juego, darle un buen trato al balón y creo que en el segundo tiempo no cambiamos nuestra filosofía, en el primer tiempo tampoco considero que haya sido así, creo que fue un partido correcto, a los 95 minutos de juego, creo que lo manejamos de una buena manera, sabíamos que el rival era peligroso en las transiciones, pero a ellos fue lo que hicieron ellos, nos agarraron mal parados en una transición y supimos venir de atrás, en lo poco que va del torneo de CONCACAF y la Liga Nacional, nunca habíamos venido de atrás, siempre habíamos estado arriba en el marcador y pues eso habla bien del equipo, eso habla de las circunstancias complicadas, el equipo responde y la verdad que esto es para valientes, y la verdad que el grupo se merece la victoria y se merece pasar a la siguiente ronda, y pues ya en la otra ronda toque quien nos toque, estoy seguro que vamos a dar pelea. Oka, bueno, esto es un plus importante de cara a lo que se viene en la Liga Nacional y también por el partido de mes contra Olympia, ¿no? Sí, 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 el domingo tenemos un partido la verdad que complicadísimo en Cobán, viene a sacar buenos resultados y bueno, la verdad que va a ser un partido muy complicado, vamos a tratar de ir a hacer nuestro juego allá y de tratar de sacar una victoria que nos afiance en el primer lugar de nuestro grupo, de la tabla general y después tendremos una semana de descanso porque nos toca la semana de descanso en CONCACAF y vamos a esperar que como quedan los resultados de los demás equipos, ya pues le pasamos nosotros la pelotita a ellos y que se compliquen entre ellos, la verdad que va a ser un lindo partido el de la semana que nos toca contra Olympia, la verdad que tienen un estadio muy lindo y tienen un equipo muy complicado con una infusión que es Cobía y la verdad que lindo ambiente, no quieres jugar ahí.